Con más de 40 años de trayectoria, Roberto Blandón reveló si en algún momento ha llegado a pensar en el retiro. Yo adoro esto, amo lo que hago y aunque me sacara la lotería, sin tomarte años sabáticos de nada, yo seguiría trabajando en esto porque me encanta. Como dicen, que a veces no es lo que le pagan, sino lo que usted disfruta arriba del escenario. Sí, claro, claro. O sea, obviamente igual que tú, nadie trabaja gratis, pero mientras te guste lo que haces, pues vas a tener una vida tranquila y en paz. ¿Pero acaso es más exigente a la hora de elegir proyectos profesionales? Casi no he rechazado proyectos, pero afortunadamente, gracias a Dios, tengo una carrera ininterrumpida de casi 40 años o más y Dios me ha bendecido con esta carrera y con el trabajo, por supuesto. Dicen que con los años se vuelven más exigentes, ¿es cierto? No, bueno, dependiendo de qué tipo de exigencias quieras, ¿no? O sea, a mí lo que me gusta en mi trabajo es la disciplina y buenos trabajos y buenos compañeros y buenos actores. Y eso depende tanto del productor como del director, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de exigencias así de ahora quiero un champaña en mi camerino, no, hombre, no, no, estoy muy alejado de las vanidades. Finalmente, así reaccionó cuando le preguntamos si las cosas con su hija Regina Blandón se arreglaron, luego de que el actor haya minimizado el abuso que sufrió la actriz de pequeña. Sí, efectivamente, pero ya es un asunto ya cerrado, nosotros nos adoramos y ya cerramos, ya volteamos la página. Todo muy bien, afortunadamente. Lo que sí es un hecho es que cuando ya supo como de bien a bien la situación, pues me imagino que le dio mucho coraje, ¿no? En el momento de lo que sucedió. Claro, claro, ya está todo eso declarado y le dimos vuelta a la página, asunto cerrado. Asunto cerrado. Ya no quiere volver a hablar del tema porque obviamente la vez que opinó acerca de las declaraciones de Regina le causó una molestia a la propia Regina, pues desacreditaba su dicho. No estaba enterado. Una, o no estaba enterado o cree que mintió su hija. Yo creo que, yo creo que no estaba enterado, o sea, creo que después de eso, por eso ya dice, tenemos una buena relación, todo quedó en el pasado, ya, o sea, de repente te sorprenden las preguntas, a lo mejor no estaba al tanto de lo que ocurría alrededor de Regina y se le hizo muy fácil decir, ay, no es cierto lo que diga, pues de broma, o lo normalizó también, podría ser. Pues eso sería peor, ¿no? Sí, pero creo también que al ser de la vieja guardia, nosotros también con pensamientos, de repente nos es muy complicado encontrar en qué momento es el abuso, en qué momento vamos avanzando y creo que cada vez más vamos abriendo los ojos y vamos aceptando estas ideas y vamos ya no normalizando estas situaciones que antes eran bien vistas y al día de hoy no, obviamente un abuso jamás va a ser bien visto. Claro, no, jamás. Con los tuyos, con la razón, o sin ella. Y si un padre se entera de que fue la, primero que le creo en mi hija, primero, yo digo. Sí, 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 o sea, sí. Y hemos visto muchos casos donde no le creen a los hijos, ¿no? Cuando ellos salen y declaran esto y es cuando ahí vienen más problemas. Yo creo que más bien no estaba enterado, porque sí, el hecho de que quizá no profundizó en el tema y ahora prefiera ya cerrar y no quiera volver a hablar del tema, porque se vio muy mal.